Resumen Legislativo El Congreso Nacional aprobó ayer la modificación al convenio cuatripartito suscrito entre Inves Honduras, la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Finanzas e Instituciones Bancarias. Dicha modificación aprobada consiste en habilitar un instrumento de financiación, pero también un mecanismo ágil, esto, para diseños de construcción de nuevos sistemas de represamiento de agua a nivel nacional, específicamente también en el Valle de Sula, impactos provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota. Principal es el enorme caudal de agua que arrastran los ríos Chamelepón y Río Ulúa y que ocasionan estas catástrofes. Si nosotros hubiésemos construido o tuviésemos estos mecanismos, estas tormentas tropicales sin duda alguna no golpearían con tanta hazaña a nuestro país, porque tendríamos un mecanismo de manejo de las inundaciones. Los diputados aprobaron ayer en tercer y último debate ley para facilitar compra de diferentes vacunas contra la COVID-19. Diferentes farmacéuticas piden a los países reformas legales para poder vender su vacuna. Yo quisiera apelar hoy a esta honorable cámara porque la vida de muchos hondureños, bueno, la vida de todos nosotros que podemos ser sujetos a este virus, yo en su particular lo fui, joven, sin enfermedad de base, estuve hospitalizado siete días, Dios mediante salí, soy un sobreviviente. Y yo les digo que con esta legislación habilitarían poder avanzar y que en las próximas semanas, literalmente en la próxima semana, Dios me dante, tengamos buenas noticias para el pueblo hondureño en la adquisición de vacunas y en este caso pláticas avanzadas con casas farmacéuticas como Pfizer y Moderna, sumada a la que tenemos ya en Sputnik. Se presenta este proyecto y no existe la posibilidad de analizar artículo por artículo, sino que se mete todo en un solo paquete y no hay posibilidad de análisis individual de cada artículo. La reforma es a la ley especial para la garantía de la atención por eventos adversos graves atribuidos a la aplicación o uso de la vacuna contra el COVID-19 y en su caso para la compensación sin culpa. El Congreso Nacional aprobó ayer un decreto que amplía hasta el 26 de mayo del año 2021 la presentación del informe financiero de liquidación de fondos de los movimientos internos y sus candidatos que participaron en la reciente campaña política para las elecciones primarias del pasado 14 de marzo. Ampliar hasta el 26 de mayo del año 2021 la presentación del informe financiero de liquidación de fondos de los movimientos internos y sus candidatos ante la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización obligación establecida en los artículos 47 y 48 de la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos contenida en el decreto número 37 de 2016. En tercer y último debate, diputados aprobaron ayer la reforma de varios artículos de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2021. La Secretaría de Estado en los Depachos de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, a la Secretaría de Estado en el Depacho de Gestión de Riesgos, Contingencias Nacionales, COPECO y otras instituciones afines a suscribir contratos o convenios de cooperación entre sí en el marco de lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado. El diputado del Partido Nacional, Oscar Nájera, solicitó al Congreso Nacional que se nombre una comisión para que se investigue sus actuaciones, esto tras la sanción impuesta por el Reino Unido. Le bastó a Estados Unidos en el Norteamérica, presidente. Tuvieron que irse a Reino Unido, que me da más vergüenza, me daría más pena que digan, Oscar Nájera, te robó una gallina, que esa atorrante mentira, maléuga, se han hecho estos para mí, alacrante, sapos, lentillas, boas, pirañas, que se han estado comiendo a este noble pueblo del gobierno del presidente Hernán Alvarado. Que sin una micro de corrupción, yo pido en una plaza pública que me sea fusilado por la gente más ahorrada y más honesta de este país. Ayer se presentó ante el Congreso Nacional moción para que la ciudadana María Lastenia Aguilar Nolasco continúe al frente de las auditorías en el Tribunal Superior de Cuentas. Por un periodo de cinco años en el cargo de auditora del Tribunal Superior de Cuentas, PSC, a la ciudadana María Lastenia Aguilar Nolasco, mayor de edad, hondureña, y de este domicilio de Tegucigalpa, quien se ha desempeñado en el cargo en mención, siendo una reelección oportuna, considerando el desempeño demostrado por la ciudadana María Lastenia Aguilar Nolasco. La diputada Shirley Arriaga del Partido Libre presentó ayer proyecto para que en el Congreso Nacional se inicie en gestiones para traer la vacuna soberana, la cual es elaborada en Cuba, y esta funciona contra el COVID-19. Va dirigida para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, denominada soberana, elaborada en la República de Cuba. Básicamente consiste en que a través de la Comisión de Salud, que es una comisión multipartidaria y con veeduría estricta de la sociedad civil, con acompañamiento de organismos como el CNA, el FOSDE, el mismo Colegio Médico de Honduras. Diputados de Libre protestaron ayer en los bajos del Congreso Nacional exigiendo que las sesiones sean de ahora en adelante de manera presencial y no virtual. Ya todos los congresos del mundo están sesionando de forma presencial, es inaudito que el Congreso Nacional de Honduras sigamos a través de un teléfono celular o a través de una computadora. Con la edición de Farid Barahona y las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital. Resumen Legislativo.